que por día miente tanto y que prometí hacerme fiel mientras me está engañando una taraposa de la vida María, María, despierta María, no te hagas la hormigas ¿Quién es éste? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Uy, ¿sólo estamos en Arequipas? ¡SOR voulais! ¡Cállate! Lo vas a despertar Lo voy a despertar, lo que voy a hacer es tirarlo por la ventana. Y aquí también. Voy a poner un cuchillo, esto no se queda así. ¡Estoy despierto! ¡Me estoy haciendo dormido! Y ese se vuelve a matar un cuchillo. Tu marido está casada y seguramente entre su casa y su cama. ¡Puta madre! ¿La ventana? ¿En qué piso estamos? Séptimo. ¿No te acuerdas cómo hemos venido hoy día? ¡No me acuerdo ni cómo me llamo hoy día! ¡Mamá, declarado! La puerta está por allá, es la única que hay. Te vas a cruzar con él. No, yo no salía. Bueno, a menos que te vayas volando. No sale nadie. A ver, ¿qué pasa ahora? No vayas a pensar que no vayas a pensar. Te encuentro en mi cama, en mi casa, con mi mujer, poniéndote los pantalones. ¿Qué me dices que no vaya a pensar? No sabía que era tu mujer. Si me hubieras sabido, no venía. Estas cosas pasan a veces. No, no pasan. Al menos a mí no me pasan. Pero María, ¿quién es este? Un compañero de trabajo. ¿Un compañero de trabajo? ¿Y qué hace aquí en mi cama, con mi mujer? ¿Sabes qué? Se enteró que su esposa estaba engañando. Le ponía el cuerno con otro jugo. Entonces estaba deprimido. ¿Tú sabes? Trajitos malos, trajitos bienes. Tú sabes de eso, ¿no? Ya, y bueno, pues se hizo tarde. Y por último, tú tienes mucho que ver con todo esto. ¿Y qué me importa? ¿Yo qué tengo que ver con que a este cabrón le saque la vuelta a su mujer? Lo que tengo que hacer es tirarlo y por la ventana. Cállate, cállate, Calderón. ¿Qué el hecho de que tú te apelles Calderón no quiere decir que estemos en una comedia de capa y espada? María, ¿tú quieres que te mate a ti también? Eso es lo que quieres. María, ¿tú quieres que te mate a ti también? Oye, papito, yo sé perfectamente de tus idas a equipa. Este y todos los viernes. Desde hace un año. Así que, por favor, dejémonos este paso. ¿Eso qué tiene que ver? Pues usted, si es conversante, quieras. Y si te vas, te vas por la ventana. ¿Qué? ¿Acaso tú no sabes? ¿Qué tiene que ver a equipa con todo esto? ¿Qué no sabes? ¿No sabes que yo no sé dónde termina tu puente aéreo? Que me la he creído ese que termina en Arequipa. Tu puente aéreo, papacito, termina acá en Miraflores. A cuatro cuadras. En el hotel barrio. Ahora allá. Por el maricón frente al arco mar. ¿Eso no es verdad? Sí. Si no te crees, pregúntaselo a la esposa de este, a Ana. ¡Pregúntale! ¿Dónde queda la habitación del Hotel Mario? ¿Pero qué tiene que ver mi Anita con esto? ¡Papacito! Todo. Todo tiene que ver en esta vida. Desde los astros, los horóscopos, los planetas. El viento que soplan los clones. Oye, ¿tú sabías que las pirámides egipcios están construidas en la misma habitación que están construidas las pagodas chinas? ¿Sabías? No. ¿De qué flojera me voy a hacer un té? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Juan Ricardo! ¡Suscríbete, Juan Marco! ¿No hizo el marido de Ana Pacheco? ¡Suscríbete! 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 Oye... ¿Qué cosa quieres? ¡Te vienes acostando un año con mi mujer! ¿Y tú? Con la mía. ¿y qué cosa quería bailar? lo mío ha sido anoche tú vas a tu mano pendejo ¿ah sí? entonces ¿a qué te parece? yo te mato a ti una vez y tú a mí varias no, no, no bueno bueno te entiendo pero tienes que entender que no sabes el trago amar es llegar a tu casa encontrar a tu mujer en tu propia cama desde uno o los dos sí, o no sí, la verdad no quiero ni pensarlo no quiero ni imaginarlo ¡Dios! por eso por eso le cogí el cuchillo dame eso ¡dejado, carajo! perdón, no quise lastimar ¡cuenta, mierda! María por favor me traes unos curitas porque creo que este amigo es verdad cortado este yo creo que vino por aquí mira lo que vengo a contar aquí si eres sincero eres un hijo de puta, ¿eh? ¿y tú como mujer en el barrio? ¿sí? barrio sin ese no, no es lo mismo es sin ese no con ese así que esto es tuyo eso es mío dame ¡dame la de acá! por ti yo también por la puta madre ¿para quién es la purita? ah, no ¿en serio? la próxima vez ¿por qué mejor no se cortan en el cuello? y hasta el fondo que les vuela es que para ustedes oye estaba hablando por teléfono con Ana y nos vamos a ir a vivir juntos ya conozco desde la universidad somos amigas ¿ok? y bueno imagínense pueden quedar jugando a hacerse cortecitos esas juegaditas que les gustan ¿no? pégense curitas yo me voy y cuando aquí calderón en la época del otro calderón los hombres se mataban de verdad aplausos 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 Gracias.